La Otra Historia, un podcast de The Hispanic Council, con la colaboración de la Secretaría General de Política de Defensa para conocer a grandes personajes de la historia de España en Estados Unidos. Hoy, Hernando de Soto. Cuando un norteamericano de la primera mitad del siglo pasado oía de Soto, muy probablemente pensaba en un coche. Porque Hernando de Soto dio nombre a una marca de automóviles que estuvo en el mercado estadounidense desde 1929 a 1961. Aquellos coches incluso lucían un emblema en sus capós que representaba la cabeza de un conquistador español, con su barba y su morrión. Lo cierto es que sobre Hernando de Soto y sus peripecias en Norteamérica, hay mucho más que contar que el haber dado su nombre e imagen a un fabricante de automoción. Hernando había nacido en 1500 en una población de la provincia de Badajoz llamada Villanueva de Barcarota. Hijo de una familia acomodada de la zona, era lo que se denominaba entonces un segundón. Así se llamaba a los hijos de las familias hidalgas, que no eran los primogénitos. De ellos anduvo la empresa americana bien cumplida, ya que probar suerte en aquellas tierras ofrecía la posibilidad de acopiar la fortuna que se les negaba a estos segundones en el reparto de las herencias de sus padres. En 1514, Hernando de Soto llegó a las Indias en la expedición de Pedrarias Dávila, pasando sus primeros años allí en calidad de paje de las damas de la familia. Tan protocolario y palaciego rol, no impidió que Hernando acabara frecuentando las cabalgadas que los mayores de la casa pedrarias llevaban a cabo periódicamente, ni que destacara en ellas como soldado bravo y templado. Allí inició su aprendizaje de la mano de Francisco Pizarro, con quien pudo demostrar audacia y un instinto certero que le proporcionaron rápidamente una óptima reputación. Su bautismo expedicionario se produjo en 1523, año en el que acompañó a Francisco Fernández de Córdoba a las tierras de Nicaragua, fundando las ciudades de Granada y Nueva León. Desempeñó el cargo de alcalde mayor en esta última. Pocos años después, ya era un exitoso hombre de negocios y socio de varias compañías dedicadas al flete y construcción de navíos destinados al comercio con Panamá. Pero también era un hombre de acción y lo que le tiraba era explorar y descubrir. Por ello, un buen día, decidió liquidar todos sus bienes y dejarse tentar por su viejo amigo Pizarro para unirse en lo que acabó siendo la conquista de Perú, donde destacó como soldado, capitán y hasta embajador, ya que acabó siendo el principal interlocutor entre Pizarro y el mismísimo Atahualpa. A pesar de todo, terminó enemistado con Pizarro, por lo que resolvió tomar la parte que le correspondía en la expedición y volver a España. En 1537 se casó con Inés de Bobadilla, hija de su maestro Pedrarias Dávila, y fijó su residencia en Sevilla. Hernando siempre había sido un hombre audaz, con iniciativa, dotes de mando y carácter. Ahora tenía, además, fortuna e influencia, así que no le faltaba nada para acometer lo que realmente quería, una expedición de la que pudiera ser el comandante. Tenía como espejo a Cortés y Pizarro, y en su interior anidaba el deseo de emularles o incluso superarles. Su punto de mira estaba bien definido, la cartografía trazada unos años antes por Alonso Álvarez de Pineda y las experiencias de Lucas Vázquez de Aillón, Narváez, Cabeza de Vaca y Esteban Gómez, que pintaban la Florida como una tierra de contornos bien definidos, con nativos no excesivamente beligerantes, y en la que algunas leyendas situaban un nuevo Eldorado. A todo ello se unía el enésimo intento de encontrar el paso al oeste que comunicara el Atlántico con el Pacífico. En 1537, mientras negociaba sus capitulaciones matrimoniales, obtuvo del rey Carlos I el nombramiento como adelantado de la Florida, amén de una poderosa plataforma para conseguir el éxito de su proyecto, el nombramiento como gobernador de la isla de Cuba. El punto de partida fue Sanlúcar, donde 10 navíos tripulados por más de 900 soldados pusieron rumbo a la isla de la Gomera, escala previa a su primer destino americano, la Habana. De la Gomera enfiló hacia la Florida el 18 de mayo de 1539, llegando sin muchos contratiempos a la Bahía de Tampa, que bautizó como Bahía del Espíritu Santo. Dejó dos bergantines anclados y un retén de soldados que cubrieran la retaguardia y mantuvieran viva la comunicación con Cuba, y se adentró en una región poco practicable, pantanosa, con un sofocante calor húmedo y habitada por nativos hostiles que muy posiblemente no tenían un buen recuerdo del paso de Narváez. La sorpresa vino cuando encontraron a un hombre tatuado y vestido con taparrabos que se dirigió a ellos en perfecto español. Se trataba del sevillano Juan Ortiz, un miembro de la expedición de Narváez, capturado por los indios 12 años atrás y que inmediatamente se puso al servicio de De Soto como guía e intérprete. De Soto había llegado a la Florida con el convencimiento de que encontraría tesoros como los que había visto con sus ojos en el Perú. Pero aquel nuevo miembro de su expedición, Juan Ortiz, desinfló sus expectativas al contarle que no tenía referencia alguna de que aquellas tierras abundaran en oro o plata. Pese a las malas noticias, Hernando resolvió continuar la marcha y llegó meses después a los Montes Apalaches. Una vez allí, envió un destacamento a Cuba para dar noticias de la expedición y tratar de reunir más hombres y provisiones. Así se hizo, pero los navíos de socorro enviados por su esposa jamás llegaron a encontrar a los expedicionarios. Sin noticias del auxilio, escasos en provisiones y sin una idea clara de hacia dónde ir, De Soto y sus expedicionarios reanudaron el camino, espoleados ahora por los informes que algunos indios les dieron de Kofichateki, un país supuestamente rico en oro y perlas. En su periplo pasaron por los actuales territorios de Carolina del Sur y Georgia, obteniendo de los indios auxilio, alimentos y alojamiento, lo cual facilitaba las cosas, pero seguían sin encontrar rastro alguno de oro. Llegaron finalmente a Kofichateki, en las orillas del río Sabana, donde fueron recibidos con gran ceremonia por su reina, quien los llevó a lo que parecía ser un rico palacio. Por el lugar se podían ver también hachas castellanas y cuentas de vidrio, lo que les llevó a pensar que habían hallado la mítica y fabulosa ciudad de Chicora, citada, entre otros, por Lucas de Aillón. Sin embargo, una mirada un poco más detenida a los ornamentos y objetos metálicos que contenía aquel palacio, reveló que estaban fabricados en cobre. Con gran decepción, abandonaron el lugar, y ya sin destino claro, atravesaron Carolina del Norte, Tennessee, y giraron hacia el sur por Alabama. Fue allí donde toparon con una tribu aparentemente amistosa, los Choctaw. Estos indios los agasajaron con bailes y regalos, pero tenían preparada una emboscada para atacarlos. La consiguiente escaramuza tuvo como resultado la derrota de los indios, pero también provocó bajas españolas. Entre los 250 heridos se encontraba Hernando de Soto, con un flechazo en sus posaderas que le impedía cabalgar. Aún así, a Hernando no le quedaba otra que continuar comandando una hueste con la moral cada vez más flaca. El invierno se les hizo especialmente duro, debido al frío, el hambre y el continuo hostigamiento de los indios. Con la llegada de la primavera, aquel grupo de valientes, cubiertos de andrajos, escurridos de carnes y cortos de esperanzas, se puso de pie y caminó hasta encontrar el 8 de mayo de 1541 un inmenso río al que los nativos llamaban Mead Masipí, Mississippi, y al que ellos bautizaron como río del Espíritu Santo. El nuevo invierno se cernía sobre Hernando y sus hombres, por lo que resolvieron cruzar el río y buscar parajes más acogedores, que encontraron en lo que hoy es el estado de Arkansas, donde además fueron capaces de establecer alianzas con los locales. Pero Hernando no había olvidado el gran río y las posibilidades que ofrecía, así que con la llegada de climas más benignos, volvió a él para buscar su salida al mar. Fue allí donde le sobrevinieron unas fiebres tifoideas que acabaron con su vida. El nuevo comandante, Luis Moscoso, ocultó a sus aliados indios el fallecimiento de Hernando, pues gran parte de la alianza estaba basada en el respeto y admiración que nuestro protagonista les infundía. Encerró su cuerpo en el tronco de una encina y lo amarró al fondo del cauce del Mississippi, en un lugar hoy desconocido. Los supervivientes, un tercio de la hueste inicial, abandonaron la empresa definitivamente. Construyeron unas precarias naves y se lanzaron con ellas al Golfo de México, consiguiendo llegar a Panuco, México. La historia de Hernando de Soto es una auténtica epopeya, que si bien no reportó grandes ventajas económicas, militares o estratégicas, sí constituye una gesta por el enorme territorio descubierto tras un camino que se puede estimar en cerca de 4.000 kilómetros. No cabe duda que quien decidió poner su nombre a un automóvil quería resaltar lo lejos que un de Soto puede llegar.